Venga con Nilka Venga Nilka Nada más quiero que cuando yo regrese ya esto no se Bueno mi gente me encuentro en Vía España La estación Fernando de Córdoba Hoy está Llamanito Pueblo Televidente Estas cosas yo las llamo como pilastras Vamos a ponerlo así porque yo en realidad no se mucho de nombre de cosas Esto aquí en el centro está mal puesto Los carros cuando pasan, tu sabes como son los carros Los choferes panameños que ellos no miden como yo manea Vente Humbertito Chequea esto, miren, alúmbrame, enfocame eso bien Humberto No voy a decir alúmbrame Mira este, está fuera de control Mira ese carro que viene ahí, que es lo que es Ramón Arozemena, tu eres el que pone piedra, tapa, tapa y haces de todo hermano Ven y arreglame esto, o lo quitas o lo pones bien Esta es la Córdoba, vía España Vista hermosa Ah, es Vista hermosa Rico todo y de todas maneras Ramón Arozemena, tu sabes cual es la dirección esa